Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola que tal mi gente, bienvenidos a mi canal de nuevo, soy Cava, que estés bien en este día como siempre y esperando que la paz del señor esté contigo y conmigo también en este momento. Espero que si no te has suscrito, si eres nueva en el canal o nuevo, te suscribas, le de me gusta, activa la campanita para que el proyecto siga hacia adelante. Este video se trata, o contenido mejor dicho, se trata de la moneda de Sacagüeyuá del año 2000, del año 2000 de Sacagüeyuá. Pero vamos, como el título del video dice, la diferencia versus Sacagüeyuá contra la Chiro. Más adelante, esa moneda que están viendo ahí en su pantalla es mía. Esa moneda está preciosa, tiene una buena condición. Le voy a presentar dos gráficas de monedas como esa, Sacagüeyuá, que están vendiendo en unos precios altísimos, una certificada y una sin certificar, dependiendo de su grado y su condición. Como siempre digo, las monedas siempre digo que hay que mandarlas certificar. Esa moneda es mía, yo la mandaré a certificar para que me den el grado y el visto bueno para yo saber en cuanto la puedo subantar. Esa moneda es un archivo, mire qué plumaje bello tiene, está en muy buenas condiciones, y tiene el error en el pecho, de la lanza en el pecho. Y luego se la voy a mostrar más adelante, más detallada. Entonces, como iba diciendo, estas monedas de precio bueno, 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 todo el que tenga estas monedas, conservenla o si quieren venderla, este es el momento. Estuve investigando en el internet y sin certificar, se está vendiendo bien y certificada mejor. Vamos al contenido. Bueno, como pueden ver en sus pantallas, les presento las dos monedas, la diferencia de las dos monedas. A la derecha está la Chiro y a la izquierda la regula. Ambas son valiosas, pero la Chiro es un diamante. Bueno, ahora conoceremos la diferencia de la Chiro y la regular. Aquí, como pueden ver en sus pantallas, esta es una regular. La regular, en las plumas de la cola, son lisas. Y el diamante Chiro, las plumas de la cola tienen rayitas semi horizontales en las plumas. Esa es la diferencia. La Chiro tiene rayitas en las plumas de la cola y la otra no. Ahora le voy a presentar una moneda regular, pero certificada, que vale 8,195 dólares con 95 centavos. Esa moneda que ustedes ven ahí en sus pantallas, se está vendiendo en el internet en 8,195 dólares con 95 centavos. Esa moneda vale esa cantidad de dinero porque está en grado MS 77. Si te gustó el contenido, dale me gusta y activa la campanita. Suscríbete. Bye.